Poco antes de la una de la tarde, personal de la delegación Benito Juárez inició un operativo de retiro contra seis negocios fijos y semifijos instalados sobre Avenida Universidad afuera del Metro Zapata. Aplicaron el factor sorpresa y en cuestión de minutos levantaron puestos de comida rápida. Es una negativa, es gente que vas a retirar de la vía pública donde venden ellos y evidentemente se niegan a hacerlo y tenemos una negativa. Siempre es el mismo caso, se les notifica, se lleva el procedimiento y se procede al retiro. Sí, ahorita llegamos con gente de protección civil, con jurídico, gobierno, que es la gente de vía pública la que hace el retiro con brazos y con grúas para retirar todos los puestos. Eso nosotros lo resguardamos en una bodega y ellos mantienen el derecho también de pagar una multa y que se les regrese el puesto como tal. Algunos comerciantes reaccionaron rápido. Los demás reaccionaron con impotencia. Los comerciantes identificaron al director jurídico y de gobierno de la delegación a quien persiguieron hasta que logró resguardarse en una ambulancia para evitar ser agredido. Después de que el funcionario abandonó el lugar, los comerciantes se fueron contra los policías preventivos quienes evitaron un enfrentamiento mayor. Media hora después, el lugar quedó así. Con imágenes de Daniel Becerril para Milenio Noticias, Erika Flores.